Y por supuesto agradecerles, como ya dije, y espero que este beneficio, que es muy importante para los jubilados, sea provechoso para ustedes. Que puedan hacer los trámites hoy, sacarse las dudas y poder adquirir esta tarjeta que no sé qué va a ser en beneficio de su familia, de ustedes. Así que, y por supuesto también preguntarle al doctor y a todo su equipo cómo poder hacer para solicitar los préstamos, porque hay muchos jubilados que se acercaban y me preguntaban cómo poder saber o sacar las inquietudes de cómo hacer para solicitar un préstamo y un montón de cosas más que ya seguramente el equipo de ANSES y todo el equipo que vino desde Catamarca les va a poder hacer conocer. Así que también traerles el mensaje y el saludo del señor Intendente, el doctor Daniel Polti, que como dijo Freddy, este día ha sido un día importante y provechoso para nuestra ciudad de recreo, porque también en la ciudad de Catamarca se está generando en el cine teatro una regularización, ¿no es cierto?, de los papeles para cualquier tipo de asociación, fundación, clubes, es la oportunidad que nos brinda el gobierno de la provincia de Catamarca de que no tengan los clubes o las comisiones, asociaciones de viajar a la ciudad de Catamarca y también en estos momentos, en estos mismos instantes, también está comenzando esa jornada. Así que un aplauso para este gobierno provincial que siempre se está acordando de nosotros, nuestro querido, en el apartamento de la Paz y también tenemos, como le comentaba la autonómica, una reunión que es muy importante para nosotros porque somos partícipes de la mesa de gestión que es la que la convoca nuestra empresa Industria Arco que siempre está también colaborando con nosotros. Así que tenemos muchas actividades hoy, pero el Intendente les deja el saludo a todos porque hay muchos que, las caritas conocidas para mí y que ustedes es importante, es importante, los conozco, no me atrevería a decir a todos pero a casi todos, sí, sí, sí. Así que muchas gracias por estar aquí presentes, yo les agradezco en nombre del Intendente, en nombre de los concejales, no me quiero olvidar que me acompaña también el concejal Aline Espinosa, un aplauso para él, que me ha encantado de esta tarde, a disfuncionar de la municipalidad, a todos, a todos. A las chicas de acá que hemos invadido el salón, a las chicas de las niñas y las adolescentes que siempre nos están ayudando a nosotros y colaborando en todo, en nombre de Brenda Romero a todos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y espero que esta tarjeta sea el beneficio, como ya lo dije, de ustedes y de su familia. Muchísimas gracias.